Dos abogados estadounidenses han viajado hasta el Parlamento Europeo para aportar pruebas contra el glifosato. Se trata de los letrados que han logrado ganar una causa contra Monsanto y aseguran que disponen de información de interés para los legisladores europeos. Lo que vemos es la punta del iceberg, pero de hecho tenemos cientos de documentos en nuestro poder que no han sido desclasificados y algunos de ellos son explosivos. Muchos se refieren a lo que hizo Monsanto aquí en Europa y eso es solo el principio. Su informe se encuentra ya en manos de la comisión de la Eurocámara que analiza el uso de los plaguicidas. Esta es su primera valoración. Están luchando para conseguir más transparencia, para ayudar a entender cómo funcionan las grandes corporaciones como Monsanto y cómo tratan de manipular los hechos. Aunque hay estudios científicos contradictorios, algunos clasifiquen el glifosato como cancerígeno probable. El pasado noviembre, la Unión Europea autorizó su uso hasta 2022.